Tal día como hoy, 28 de octubre de 1866, nació don Ramón del Valle Inclán. Le gustaba polemizar hasta las últimas consecuencias, y el 24 de julio de 1899, en una discusión en el Café de la Montaña, situado en la céntrica Puerta del Sol, en una de las terturias, con su amigo Manuel Bueno, acabaron abastonazos. Un golpe con el brazo izquierdo en uno de los gemelos de la manga de la camisa a la altura de la muñeca, hizo que se le clavara, provocándole diversas fracturas que astillaron los huesos. La fractura no se pudo curar en esos tiempos, debido a que no había adelantos, como ahora, en cirugía, y acabó cangreándose. Por lo que, tres semanas después, tuvo que someterse a la amputación del brazo izquierdo, así que se le comparaba con Cervantes. Aunque a este último no le fue amputado el brazo. Decía que lo único que le molestaba, al faltarle en la extremidad, era que cuando falleció su hija, no la pudo abrazar como hubiese querido. Nunca guardó rencor a Manuel Bueno, y le dijo en una ocasión, Tranquilo, el brazo de escribir es el derecho. Tranquilo, el brazo de escribir es el derecho.